compañeros coleccionistas amigos de la saga más popular de todos los tiempos pues en este corto vídeo les voy a dejar una figura que sin lugar a dudas es una figura pues icónica podríamos llamarle dentro del mundo del coleccionismo de star wars como saben se trata de la figura de jack face una figura producida por kenner pero que tiene la particularidad pues de ser la última figura producida por kenner para la línea vintage no para esta primera línea que inició pues absolutamente todo no todo el boom digamos que es la última figura vintage que se produjo y este también pues es digamos que de las figuras buscadas como ustedes saben porque solamente salió para el mercado canadiense y para algunas partes de europa la figura también como me imagino que algunos ustedes saben salió carded en dos versiones la versión trilogo o trilingüe que es esta figura y que carecía de arma y la versión power of the force que venía con una moneda y venía con un staff en esa la figura la que yo tengo pues sin el staff y pues es una figura que no puede faltar no para la gente que nos gusta la línea viejita no puede faltar y hay muchas reproducciones afortunadamente este pues pude conseguir una original sin mayor problema las reproducciones se notan a pues a simple vista porque los moldes están bastante más más burdos en muchas ocasiones estas reproducciones no son fijas completamente los brazos no se mueven las piernas tampoco y bueno pues este no es el caso no estoy muy muy contento porque se encuentra en condiciones excelentes de pintura salvo hay un detallito y menor y aquí de hecho ahorita que de la vuelta que lo tenemos por aquí en un aparatito de estos de demostrador podemos ver que de este lado le pegó un poquito el sol no entonces se ve ligeramente de colorado pero creo que bastante bien que nada más a ver ahí estamos ahí saló la figura del jackface ahí está digamos la fecha pero vamos a empezar a esperar a que de tantito la vuelta lo que aquí no vale la pena se pueden ver los detallitos la vuelta podemos ver copyright de la figura espero les guste amigos la figura de jackface del cara de camello fabricada por kenner hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima